недume este video Hola mis amigos de Youtube estamos con un nuevo video de gracia Hola mis amigos de Youtube Adiós Hola mis amigos de Youtube Estamos con un nuevo video de Happy Weeds nuestra vida estamos con Happy Weeds Si vamos a jugar Happy Wish Vamos a ser los más votados que en este caso ¿Por qué siempre al principio no puedo jalar esta cosita? Muy bien, vamos a jugar los más votados El primer Death Machine La primera máquina de la muerte Es posible, a ver ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Coge, coge, coge! ¡Oh, my leg! ¡Ja, ja! ¡Wiii! No, no quiero coger Porque si cojo creo que paso de nivel, ¿verdad? ¡Oh, sí, ahora sí! ¡Wow! Debo estar más seguro aquí adentro ¡Oh! 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 ¡Eh! Vamos con Ninjas PT Parte 1, creo que es ¡Oh! ¿Es parte 2? ¡Oh! ¡Sí, Ninjas! ¡Oh! 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 ¡Ninjas! ¡Parte 1! ¡Oh! 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 ¡En el cuello! ¡Oh! ¡Mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Etra vez! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me clavaron! ¡Ya mi hijo pon la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rápido Que tengas cuidado Me estoy Hijo de Cuidado Bien, bien hijo Cuidado ¿Está aquí? Oye, ¿qué le pasa a la cabeza? Exorcista, ayúdame A ver De nuevo Estoy enlando De verdad Bueno, el sol Oh, lanza la espada Que chévere eso de esto A ver, uno Muere, gorda Dos Oh no, pobrecito ya tiene Muere, muere santa Oh no Muere Toma Trate Kill your Oh, mata Al gemelo malvado Oh, mala, mala Mala Vuelve No Oh, guau Voy Dos Sí ¡Sigue en pie! Ey Yes Vamos con Flow Citycraft Citycraft Oh En serio Que genial que es esto Oh, me propone Oh Uy, una No, miércolas Cuidado Ay, me morí Qué tonto Es esta Bien, bien hecho Bien hecho Uy, soy fuerte Dos Dos Oh Una Dos Tres Cuatro Wow Cuántos disparos me esté Oye Me dio la cara Bien Cáete No, no, no Oh, se salvó Oh, oh Ayuda Bien Jejeje Turbos dismao Oh, turbos dismao Tengo que grabar eso Tengo que grabar turbos dismao Eh, nivel dos Wow Wow Cómo voy a pedalear Adelante Espérate, espérate No, no, no Quiero, quiero ver A ver si puedo lograr esto Sin morir Oh, sí Wow Nice Nice, nice Eh, asesinato ¿Qué es eso? Oh Que cosa, está lento Está lento Algo decía ahí que no entendí Oh Toma mujer Mujer, toma Strix Cuts We haven't got Okay Miss Mi H Pichas Strix Cuts We haven't got Okay Miss Mi H Pichas Tengo que grabar Oui Wow Es que Tengo que grabar Keteng is There Against Loh Keteng 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 No entendí muchas, mucho lag vamos con infinito infinito oltrao 1.000 hay una mina hay una mina ahí espera, espera, creo que que paso si si no oh, que esto creo que es una mina me hace una mina oye que te dije no, no no sé que es más gracioso eso o cuando me caigo o cuando exploto así no oye ay, no, no, no no, 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 no no, no no ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mucha sangre! ¡No! Me trolearon Me hicieron creer que era eso de lanzar la espada Pogo, Fight, Cross, Oni Solo los pros aquí, ah Uy, eso no me dicen Me dicen siempre... ¡Uy, cuidado! No, a mi me dicen alguien El pro Como esto, viste eso Uy, quiero tener esto ¡Ataque con la cabeza! No, en ese sentido, no Una Uy, viste como me dicen eso, ah Pero los pros Espérate, espérate ¿Dónde lo puedo pasar? ¡Au! ¡Está bueno este nivel! Espérate ¡Está bueno este nivel! ¡Uy! ¿Viste eso? ¡Fu-fues cadaoker! ¡Fu-fues cada vez! ¡T-t-t-t! ¡Tú t ll-t-t! ¡Tú llá! ¿Baj purple este es el tercero, no? Tazercraft Rope Swing Rope Swing Cuanto esto no debía haber pasado Mi primera vez Que juego De todo este Spackman Jamás Cojete bien Que juego Spackman Y vamos al ultimo Pogo Fight Pogo Fight Pogo Fight Welcome to the Pogo Fight Challenge Toma Tengo el mismo secreto en mi espalda Jamás Me lo tendrán Bien, bien, bien Muere vieja gorda Tengo que lograr que pueda penetrar la, digo, que pueda cortar la sandía Más, lograrán derrotar a Pogo, Pogo man, Pogo man Utilizaré enviar la secreta Bien Bueno, ahora sí, ahora de que muera santa Nooo No sé cómo es No sé cómo es No sé si te gusta, puedes darle un me gusta, comentar aquí abajo O suscribirte también Suscríbete Es gratis Y pues Quiero mandar un saludo para Espera Oye, a ver si es que me puedo trasladar a Trasladar a No puedo No puedo Eh, pues un saludo para Yuli 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 Aro Tú 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 y pues Pues Hasta el próximo video Chao